Grupo Cero Televisión Muy buenas noches, muy buenas tardes Estamos aquí reunidos el 1 de septiembre de 2018 para hacer un homenaje a la obra de la gran poeta Carita de Berlán Nos hemos reunido para ir leyendo recién fallecida Me lo iba a saltar ese pequeño dato Es decir que nos ha dejado a los 96 años pero nos ha dejado una inmensa obra Y entonces desde el Grupo Cero nos hemos reunido como somos amigos casi de siempre de Carita pues nos hemos reunido para ir leyendo sus poemas o hacer leer una selección de sus poemas Entonces a título de presentación de la poeta voy a empezar leyendo un poema que se titula Hablo con todos Hablo con todos ¿Quieren oírme? No vendo mi palabra Cójan al podrido, el triste, el cándido Hablo con todos Con obreros, damas, enfermos, rebeldes, prisioneros, vagos Con repartidores de la harina Y con maromenos de la sien Vengan a decirme qué cosa es lo que quieren Será fácil Al carpintero le daré el rocío Al de la carne un girasol Una broma celeste al funerario Dejo la punta del mar al estudiante Temblores a la monja Para la viuda el pez Al panadero un libro Mi anillo a la ramera Hablo con todos Si se asustan, si sollozan Me abro el pecho y los pongo en el tumulto Revuelto de la gracia Y aquí se quedan Llenándome de amor con sus arterias De combatientes clandestinos De partidarios de la luna De comerciantes, jueces o mineros Hablo con todos Porque soy esta muchedumbre convergiendo Esta gente que come calabaza y orina desconsuelo Estos desamparados que transitan por la calle En una paz augusta que conmueve Estos necesitados que no piden Sino que alguna vez al fin les llueva Estos que ni lo saben Pero son enamorados Fundadores Héroes Hablo con todos Si, con todos Con los que burlan el fisco Y la azucena Con los que tocan el violín Con los que rezan Para que les caiga un testamento Todos son míos Patéticos o impuros Ministros o poetas Suicidas o resucitados Hablo con todos Y mientras digo Todos También hablo conmigo Porque yo Soy nosotros Bueno, vamos a invitar Para seguir con la lectura Vamos a invitar a Carlos Fernández Que va a leer el canto Este es un libro que la Editorial Grupo Cero publicó en 1995 Poesía cubana hoy Y aparece Como primera poeta publicada Carilda Oliver Lava Después de un viaje El doctor amenaza a Cuba El canto Rompanme los vestidos Quítenme la locura Pulan con ese látigo Mi sitio de estar sola Tráiganme los infiernos Pongan mi cama dura No temo a los tiranos Ni al cáncer Ni a la ola Déjenme sin pecado Sin sol Sin biblioteca Ya huérfano de todo No sentiré mi tedio Escóndame ese pan Clave en mi boca seca Nada podrán hacerme Que no tenga remedio No importará la cárcel Porque bebí delirio Hasta en el mismo polvo Suele nacer el lirio Ninguna muerte Sabe pudrirme la mañana Mi corazón No tiene gravámenes Ni dueño Nunca podrán quitarme El ala con que sueño Y seguiré cantando Cuando me dé la gana Ahora Ana Velasco Va a leer Carilda Buenas tardes Carilda Traigo el cabello rubio De noche se me riza Beso la sed del agua Pinto el temblor del loto Guardo una cinta inútil Y un abanico roto Encuentro ángeles sucios Saliendo en la ceniza Cualquier música sube de pronto Amiga canta Soy casi una burguesa Con un poco de suerte Mirando para arriba El sol Se me convierte En una luz redonda Y celestial que canta Uso la frente recta Color de leche pura Y una esperanza grande Y un lápiz Que me dura Y tengo un novio triste Lejano como el mar En esta casa hay flores Y pájaros Y huevos Y hasta una enciclopedia Y dos vestidos nuevos Y sin embargo a veces Qué ganas de llorar Un soneto era, ¿no? Sí Bueno, vamos a seguir Con otro soneto En la voz de Norma Amenaza La lágrima La lágrima Como agua pequeñita Como aurora resplandeciendo así Sobre la cara Como un signo de Dios Que se secara para borrar su marca Ya incolora Como un cristal alegre Que demora sobre mi piel Su transparencia rara Como un hilo de mar Que me tocara A un rocío sin fin En cada hora Como espejo Que siempre me mirara Como una estrella Diluida y clara Como gota de lluvia No sonora Como un brillante Pálido Que amara Este dolor Que tapo con la cara Se me cae Una lágrima Que llora Mariví No conozco tu apellido Mariví Ávila Ávila Sí, sí Lo olvide entonces Al dorso De un retrato Al dorso De un retrato Mira el retrato Fíjate bien En lo que tengo Tras la sien Hay arrebato Y la sonrisa Que por el rostro Se pasea Como enfermiza Es pena fea ¿No has observado La nariz? Es un rarísimo desliz Vaya pecado En la garganta Ya casi pura Cantando, canta Mi sepultura No he de ocultarte Que por la frente Anda cautivo Un ser ausente Peor que vivo Mira mi boca Será de hada Será de bruja Se me ha cosido Con una aguja Herida antigua Que se sofoca Jardín Terrasos elementales Ya no es un vino Y aunque le corto Ala y camino Tiene una furia Sufre unos males Aquí En el pecho Inútilmente No sin razón Loco Maltrecho Mi corazón El tiempo olvida Por una estrella Lo cambia todo Y muy a su modo Hace la vida Estas orejas Guardan secretos Interesantes Músicas viejas Voces de antes Lo que me pierde Y me aniquila Es la pupila Trágica Verde Jade En que huyo Mito en desgracia Hoja de acacia Luz de cocuyo A maravilla El mármol Finge De alguna estatua De alguna esfinge Esta mejilla Y sin embargo Es suave y dulce Como una pera Y solo espera Un beso largo Y mi cabello Pobre tesoro Pájaro bello Lluvia de oro Sube que sube Se enreda siempre Con una nube Soy algo boba Soy algo miope Uno me daña Y otro me roba Pero ando en sueño Siempre a galope ¿Ves este cuello? Pues se me enfría Lleva la muerte Como un destello De poesía Vida absoluta Hay cierta monja Que nunca zoro Hay cierta puta Que en mi carne Con ambas lloro Cuando mañana Se vuelva ayer No haré del polvo Un parentesco En el retrato Siempre parezco Una mujer En la voz de Olga de Lucía La ciega Y sus espejos La ciega Y sus espejos Como no quiero Descubrir la nada Como me gusta El aire De esta escena Ignoro Si enudece O si resuena El corazón De tórtola Castada Como no admito Golpe Ni embajada Pues creo Que la muerte Nunca es buena La pobre Que alimento Casi cena Una tonta Merienda Enamorada A veces A veces Conversando Con el plomo Arráncame Le digo Trapos viejos Y volveré Del vino Este Que tomo En ceremonias Con el no Y el lejos Terca En mi eternidad Porque soy Como la ciega Que se mira En sus espejos En la voz De Elena Trujillo Elegía Por mi presencia Elegía Por mi presencia Estoy sobre la tierra Con mi frente Despidiendo Las nubes Del paisaje Le regalo Un suspiro Al sol poniente Yo No me voy De viaje Y comprenden El grito Este que callo La pluma Que ahora escribe La rosa Irresponsable De su tallo Y el mar Crucificado En el aljibe Me duele Ser tan sola En la tarde Inconclusa Todavía Pero tengo No sé Un hábito De ola Y una luna Borrada De alegría Habrá que perdonarme La tristeza Malograda En los ojos Esta boca Mendida Que bosteza Su aburrimiento De canarios rojos El insomnio Recluso En las ojeras El trigo Que me crece Cada día La tímida Salud De mis caderas Y el cabello Color de mediodía Habrá que asesinarme La estatura Y el vértice De asombros Yo Vivo más acá De mi cintura A veces Me he cansado De los hombros Pero cada mañana Resucito Con el mismo disgusto Cómo estorba ¿Por qué la traje? ¿Por qué la traje? Ah, claro Que es preciso Usar un rostro Diario Y sonreír Este absurdo Terrible compromiso De tener que vivir Quizás también Para la nube Es triste Cansada de fingir Estoy sobre la tierra Entre la bruma De todo lo que existe El horizonte El árbol Y la espuma Yo No me sé morir Quisiera ser sencilla Como la luz silvestre Y tener amistad Con la herradura Sería bueno Consolar los árboles Con manos trémulas De lluvia Y estar casi conforme Contando las estrellas Pero veinte veces Visité el verano Y aún Tengo este difícil Oficio de bonuta Ya que importa Mi soledad desconocida Ni el gran dolor Rebelde De estas uñas Lo que lamento ahora No es el miedo Que está creciendo Cerca de la música Es la misión terrible De la espina Y la piedra con frío Tan desnuda Pudiera decir Que estoy hecha de noche Que impunemente Muero de mí misma Mas no importa Esta muerte descuidada Ni el corazón Que apoyo en la ceniza Ni el sueño Retoñado para nunca Habrá que perseguir La alegría Mientras los hombres Claven la madera Así Mientras existan La voz que no ha salido Del lagarto Y el trajín Proletario De la hormiga Si pudiera Comprarme alguna cosa Compraría Una frente diminuta Pero hay que sonreír A las espigas Y amar el sacerdocio Del azúcar Es tan triste Lo de estoico ejercicio Es tener la humildad Grande del cielo Y dividir la tierra Con un río Y regalarle Luz Al que está ciego Que plemitud Me cerca De cansancio Y hastío Que tedio Me sumerge Como un pesado río Me voy quitando Todos los sueños De las sienes Y hay siempre En mi mirada Algún adiós de trenes Que menester Tan necio Entretener los días Con visitas Y tiendas Y cines Y tranvías Y qué aburrido Es esto De contemplar Embarques Saludar amigos Y de recorrer Los parques Y la costumbre Inútil De abrir una ventana Y la tarde Podrida Detrás de la mañana Y el obrero Cesante Y la madre Soltera Y el cigarro Caído En mitad De la acera Yo sé Cómo es terrible Pararse frente al mar Y así Casi desnuda Sin nada Que rezar Sentir Que el viento Es suave Y que quizás Soy buena Porque me sabe A lágrima Cada tristeza ajena Y sé también Ah, sé Que estoy en el paisaje Permanecida e inerte Aunque parezca En viaje Y que me estorba El pan Y la cifra Y el fusil Y el reloj Y la atmósfera Y el código civil Mas todo sigue igual De paso Bajo el sol La rueda El bisturí La escoba El caracol El vecino de enfrente Que viene con la corbata La crónica social El hombre que se mata Y el cuartel Y la fonda Y el farol de la esquina Y el humo vertical Y el perro que se orina A mí Me ha dado tedio Ver tantas primaveras Encuentro insoportables Las líneas Por dioseras De pésame El pregón La circular que cita La gente que me llama Doctora O señorita Y la lluvia incesante Y el alquiler mensual Y la media corrida Y el hueco En el dedal Pero debo decirle a Dios Con la sonrisa De una muchacha Rubia Sin ayer Y sin prisa Déjame aquí Otro rato Perdida entre las cosas Para tener un novio Y cuidar unas rosas Señor Que no detienes Mi paso débil Mi emoción cansada La soledad antigua De mis sienes Ni este rostro De mal acompañada Tengo el derecho De amar Todas las cosas Que no amas El aire enloquecido El pájaro sin lecho Los cánceres Los miedos Y las llamas Mira el color injusto Que llevan las hormigas Le das un traje así Como un disgusto Tú que vistes De limpio las espigas Te olvidas De este mar De estos perros Faméricos e inciertos Te olvidas De cerrar la mirada Cumplida de los muertos Y creas Esos seres Que viven Tristemente De rodillas Señor Tú que me quieres Y levantas al cielo Las semillas Comprende Que la roca También sueña Que hay luz Dormida en cada rayo Que la hierba No quiso ser pequeña Ni la flor Es culpable De su tallo Y haz algo Por el hambre Que nos crece Y por la muchacha Ya sin primavera Por el enfermo joven Que atardece Por el que no te nombra Por cualquiera No pido para mí Yo estoy conforme Queriendo paralíticos Y ortigas Solo me pesa Aquí La prisa enorme De repartirme Cuando tú lo digas Susana Lorente En la voz de Susana Lorente Los encuentros Los encuentros A veces Va una por la calle Triste Pidiendo que el canario No se muera Y apenas se da cuenta De que existe Un semáforo El pan La primavera A veces Va una por la calle Sola Ay No queriendo averiguar Si espera Y el ruido De algún rostro Que se inmola Nos pone a sollozar De otra manera A veces Por la calle Entretenida Va una Sin permiso De la vida Con un hambre De todo Casi fiera A veces Va una Así Desamparada Como pudiendo Enamorar la nada Y el milagro Aparece En una acera Si La noche De trajo Yo Torada Prosa Casto Limón Convaleciente Del último Quizás De tu mirada Bajé Por la ternura De repente ¿Qué hiciste Entonces Con tu boca Urgente En mi mano De libro Y enramada? Trataste Como un gato Del poniente La mano Que me sigue Iluminada No sé No sé Enterarme De este asunto No sé No sé Me conmoví Despacio Quédela Sin razón Por testimonio Pero recuerdo Que a las nueve En punto Rodó Ya carcomido En su palacio Mi corazón De estatua Y de demonio Tres Saliste tú Y no el sol De mediodía Pues llamo Al imposible Por su nombre Parado De repente Como un hombre Eras casi La luz Que me insistía Tu casa Estaba Por lo sola Fría Y cuando nos besamos Tuvo un ala Que aún Debe estar Volando Por la sala Dije que no Que tumba Que venía Un porvenir De arañas Y de acero Dije que no Que no Lo dije Pero la lluvia Es una lágrima Tan bella Siempre ha llovido Donde muero Y paso Que hubo El silencio Del amor Acaso Y entre mis muslos Progresó La estrella En la voz De Pilar Rojas Con desdén Y oro Con desdén Y oro Voy a verle En cualquier sitio Él Pedirá un ron Para mezclarlo Con mis pupilas Yo El crepúsculo Y me traerán Una lágrima Voy a verle A las seis De la tarde Cuando los combatientes Repasan sus fusiles Y los adúlteros Se acuestan Con mariposas A las seis De la tarde Sin luna Cuando por los cines Naufragan Las divorciadas Y los obreros Comienzan a bañarse Y los adúlteros A las seis Con temblor Y relente Con bochorno Ciega Ciega como leche Y sed Voy a verle Azoge en su mano Una extraña Qué poco de suerte Subterráneo Para reírme A carcajadas Con un traje amarillo Como si renunciara A la tristeza Voy a verle Tendré cuidado No sea que al abrirme Estalle el sollozo Y comprenda Qué delinco Seré cauta Debo mentir Adiós Alguien espera Y al levantarme Con desdegui oro Crecerán los pulmones Donde le respiro Y para que no muera del todo Lo atraparé en mi verso Voy a verlo He dicho en la hermosura Mientras recupero El ala que no sirve Y llueven los lísperos Divagan los márgenes rumorosos Voy a verle Y nos desbaratábamos a besos Y el libro se quedaba a medias Y luego Quién creía en los relojes Si aquí Se olvidó su boca Del binomio de Newton Susana Susana Lorente En la voz de Susana Lorente El poema Anoche 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 Me acosté con un hombre Y su sombra Las constelaciones Nada saben del caso Sus besos eran balas Que yo enseñé a volar Hubo un paro cardíaco El joven nadaba Como las olas Era tétrico Suave Me dio con un martillo En las articulaciones Vivimos ese rato de selva Esa salud colérica Con que nos mata El hambre de otro cuerpo Anoche Tuve un náufrago En la cama Me profanó el maldito Envuelto en Dios Y sábana Nunca pidió permiso Todavía Su rayo láser Me traspasa Hablábamos del cosmos Y de iconografía Pero todo vino abajo Cuando me dio El santo y seña Hoy encontré Esa mancha En el lecho Tan honda Que me puse A pensar gravemente La vida Cabe En una otra En la voz De Concha Osorio Me desordenó Amor Me desordenó Me desordenó Amor Me desordenó Cuando voy en tu boca demorada Y casi sin por qué Casi por nada Te toco con la punta de mi seno Te toco con la punta de mi seno Y con mi soledad desamparada Y acaso Sin estar enamorada Me desordenó Amor Me desordenó Y mi suerte de fruta respetada Arde en tu mano Lúbrica y perturbada Como una mal promesa de veneno Y aunque quiero besarte Arrodillada Cuando voy en tu boca demorada Me desordenó Amor Me desordenó En la voz de Gloria Gómez Desde y para siempre Desnudo Desnudo Y para siempre Efectivamente Desnudo Y para siempre Errática Sin vino Profesional del fósforo Cuando tú Haciendo un remolino De ilusiones Con ese estruendo Del laurel Desnudo Y para siempre Entraste bajo el agua Un poco demasiada Como mirándome los pies Cuando tú Domingo rápido Parada del vidrio Hincaste el baño Con tu gesto De animal profundo El agua El agua Quedó colgando entre mis ojos Y tu carne Como una tela araña Desnudándote más Entendida por el demonio Bárbara Tuve un acceso de locura Un punto apenas de explosión atómica Y un apogeo del clavel preciso Y creí Creer Es desear tu sexo Y darle de comer A una paloma Se fue cayendo La mañana El vicio de la estrella Saliendo así Entre tus párpados Era la luz Que yo he llamado lágrimas Relámpago que empieza aquí Y después de verle No morimos Vete Dolor que lo menciona Al innombrable se le pone tumba En paz quedamos Y luego Va una por el mundo Como quien nunca tuvo Cosas inmortales Estaba así Después del beso Pidiéndole perdón A las paredes Estaba Como pariéndome otra vez Como de niña bajo el vientre Como palideciendo mucho Como casi Como empezando a ser Cuando Desnudo Y para siempre Entraste bajo el agua Todo el naufragio Se paró de pronto Todo en octubre Se hizo pan Misericordia El tiempo Otoño Estatua germinal Del cuarto Lúgubre Hermosura De los huesos Sin usarme Sin yo misma Naciendo a los tendores Importantes A la pequeña abertura De la dicha Si llueve Y canto Mas tú Que nada Médula del presagio Solo un negocio Del asombro Solo un trémulo Palacio Donde boteaban No es inestable Solo la música Que escuchó El verdugo Afucinando Nuevo Estaba Cuando Desnudo Y para siempre Entraste bajo el agua Sergio García En la voz de Sergio García Un poema que se llama Está bien Está bien Hoy voy a ir a la exposición En los locales Compro periódicos y sedas Llego a visita Pintaré mis labios Con la sangre del lunes Me quedan cortos La locura El clamoreo del ovario Las heridas que me mandas Está bien Hoy no puedo derrotarte Hoy colecciono ácidos y manchas Hoy esta pena Me azoró por dentro Mañana trataré de ser como cualquiera Mañana iré a la exposición de flores Con un vestido nuevo Y me pondré la sombra de oro Tú dirías Aparpadeado en el champán Mañana Bajaré de tanta nube Miserable Carnal No importa que los sueños se despierten Ni que quizás olvide Esta página absurda Que ya es Del siglo XX Llegada de la poesía Leído por Olga de Lucía Qué bueno, ¿eh? Si me escribieramos Si tuvieramos la obra de cariño Llegada de la poesía Estoy conmigo Pero tengo miedo Andan cerca rumores misteriosos Interfiero demonios neblinosos Y la tinta hace luto por mi dedo Una alarma esta noche va conmigo Y ese ruido a cristal con una gota O a pedazo de música remota Me estremece Y no encuentro lo que digo El silencio es redondo Y yo soy suya Tengo miedo Se asoma el infinito No hay rincón en mi alma que no huya Canta en ella algún pájaro maldito Y de pronto da el miedo una aleluya Y estoy sola con esto Que ya he escrito Virginia Valdominos va a leer Canto a Filet Gracias El poeta Miguel Oscar Menasa Dijo que no venía al recital Porque está muy triste No pensaba que Cariño Fue a morir O sea que pensó que Cariño No moriría nunca No voy a nombrar a Oriente No voy a nombrar la Sierra No voy a nombrar la guerra Penosa luz diferente No voy a nombrar la frente La frente sin un cordel La frente para el laurel La frente de plomo y uva Voy a nombrar toda Cuba Voy a nombrar a Fidel Ese que para en la tierra Aunque la luna le hinca Ese de sangre que brinca Y esperanza que se aferra Ese clavel en la guerra Ese que en valor se baña Ese que allá en la montaña Es un tigre repetido Y donde quiera ha crecido Como si fuese de caña Ese Fidel insurrecto Respetado por las piñas Novio de todas las niñas Que tienen el sueño recto Ese Fidel Sol directo sobre el café Y las palmeras Ese Fidel con ojeras Vigilante en el turquino Como un ciclón repentino Como un montón de banderas Por su insomnio y sus pesares Por su puño que no veis Por su amor al 26 Por todos sus malestares Por su paso entre pinares De tarde y de madrugada Por la sangre del moncada Y por la lágrima aquella Que habrá dejado una estrella En su pupila guardada Por el botón sin coser Que le falta sobre el pecho Por su barba Por su lecho Sin sábana ni mujer Y hasta por su amanecer Con gallos tibios de horror Yo empuño también mi honor Y le sigo a la batalla En este verso que estalla Como granada de amor Gracias por ser de verdad Gracias por hacernos hombres Gracias por cuidar los nombres Que tiene la libertad Gracias por tu dignidad Gracias por tu rifle fiel Por tu pluma Tu papel Por tu ingle de varón Gracias por tu corazón Gracias por todo Fidel Mariby Ávila Va a leer Vísperas de boda Vísperas de boda Voy Perdiendo los días De estar sola conmigo Los días recién buenos Ahora descubiertos Ahora que se van Y una tristeza Hija de mi tristeza Grande Me borra lentamente Las ganas de soñar Y nace como un miedo Un miedo a ser distinta Un miedo a ser normal Un miedo a ser como otras Calladas y domésticas Bondadosas Saludables quizás Un miedo contra esposos Contra cortinas puestas Un miedo incontenible De tener un dedal No sé de qué me escondo De qué males escapo Ni qué lágrima extraña Me llama desde el mar Pero es que quiero ahora Tener un mundo dentro Volverme solo tinta Sobre el papel cordial Caer como centella Parir como una araña Y amar Y amar 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 Pero es que quiero ahora Cubrirme con la noche Crecer en la ternura Ser astro o animal Pues brama el infinito Sobre mi propia carne Y siento como un beso De la inmortalidad Cuando tomo la pluma Ya estoy acompañada De alguna estrella absurda Que no se va a pagar Así Llena de gente De historias increíbles De ramos de violetas De duendes que no hablan De nubes y retratos Me reúno conmigo Como algo natural Todo me deja entonces Lejana Distraída Especialmente tonta Y a veces en la cama Puedo no ser verdad Y estoy casi feliz Y apenas me sonrío Bailando como lluvia Y amable como el pan Por eso En estas vísperas Del día de mañana Adiós mi libertad Hago como quien rompe Promesas y contratos Y muere de jamás Pues soy una criatura Ajena a compromisos Y temo por mis alas Que sí saben volar Amelia 10 va a leer Una mujer Escribe este poema Una mujer Escribe este poema Una mujer Escribe este poema Donde puede A cualquier hora De un día Que no importa En el siglo De la vitaminosis Y la cosmonáutica Tristeza Deseo No sabe qué Esperando la bayoneta O el obús Una mujer Escribe este poema Sin atributos A desvergüenza Y dentellada Fogosa Inalterable Arrepentida Pudriéndose Caemos por turno No existes Soledad Soledad Sonó una bomba Vean si se me han roto Las lentes de contacto Una mujer Escribe este poema Separa 15 pesos Para el alquiler Mi amigo viejo Se desprende del mediodía Por la próstata Bailamos Sigue la preparación combativa No pasarán Una mujer Escribe este poema Como quien ha perdido el tiempo Para siempre Hemos ganado Porque morimos muchas veces Parece que tengo un derrame De su novia No hay tiempo Para la poesía De veras Que los fríjoles Se han demorado en hervir Te juro que mañana Presentaré el divorcio Una mujer Escribe este poema Como hay fantasmas A las siete en mi pecho Entablillé una rama A la areca Que está triste Mamá Tú no sabes La falta que me haces Si suena la alarma Aérea Recojan a los niños Que duermen en la cuna Voy a guardar Este retrato Del Che Como cayó el canario Traje un tenor a casa Una mujer Escribe este poema Cargada de ultimátum De pólvora De rímel Verde Contemporánea Lela Entre el uranio Y el cobalto Trébol de la esperanza Convaleciente de amor Tramposa Hasta el éxtasis Tonta Como balada Neurótica Metiendo sueños En una alcancía Ninfa del trauma Novia de los cuchillos Jugando a no perder la luz En el último tute Una mujer Escribe este poema Elena Trujillo Va a leer La Violeta Combate La Violeta Combate Si de niña Casi mala Me entretuve en la libreta Simulando ser poeta Y luego quedé sin ala Si cada sueño Me tala Si me hablan siempre de Si mi familia se fue A doler bajo la nieve ¿Soy feliz? ¿O no se atreve Mi corazón de ABC? Si en la soledad Que rijo Para dárselo a la espada A la flor Ya es tarde y nada No me dio la carne Un hijo Si perdí en el acertijo No me canso No me hundo Destilo a un beso profundo Salvo el odio Cuyo herida Me vuelvo tierra parida Y madre De todo el mundo Si con la última gota Queriendo ser sangre aún Me diste Padre Un zum zum Si de tu mano Ya hay nota Que me tiró la pelota No he sabido Ni sabré Si del seno que mamé Sale imposible Mi suerte Si me ha citado La muerte ¿Estoy viviendo De qué? Si el amor Me hizo una cruz Y sigo aquí Mal clavada Si me ha durado La almohada Lo que al ciego Pobre luz Si arranco De la avestruz Una pluma Y me la como Si fuego Cargo por lomo Si me patea Un suicida Si cuando estudio La vida No encuentro El segundo tomo ¿Qué hago yo Con sangre y luna? ¿Cómo disimulo El lío? ¿Dónde quitan Tanto frío? ¿Cuándo viene La fortuna? ¿Quién me acuesta En esta tuna? ¿Cuál es mi sombra De más? No me nieguen El quizás No me ensucien Lo que brota No me tomen Por idiota No me respondan Jamás Pregúntenselo A la tierra Donde me adopta Una nube Pregúntele Cuando sube Esta losa Que no cierra Tengo tristeza De perra Aunque no es justo El que llora Así Me digo En la hora Hay que hacer Tanto mañana Cojo un jardín Quedo sana Y sustituyo La aurora Algún dolor Extraviado Me cayó En el sentimiento Llévatelo De aquí Viento Melancolía Muerde Muerde Oye la verdad Que late Entero Ven al rescate Hay que pensar En futuro Humilde Apéita lo puro Ya la violeta Combate Ana Verasco Ana Verasco Está agarrando Mi sangre Va a leer Autodefer Autodefé Cuenta el pobre Los fósforos Y el rico Sus palacios Aquel Aquel se ha salvado De las adulaciones Y el dinero Sus manos No pueden aplaudir En la escala De Milán Pero poseen Todos los anticuerpos Encuentra amor Donde el rey Solo halla Su soledad No rompan El orden No rieguen El rompecabezas Hay quien se preocupa Por el verdugo Pero ya es cómplice De la neoplasia Hay quien huye Desesperadamente Del incendio Y ya se lo comió La bacteria Pierde el tiempo Quien sonríe A los espectores Quien sube Al palo De la escoba Quien hace Una estadística Pero ignora El súbito guiño De la estrella La que fulgura Después del tiro De gracia Tal vez Sin notarlo He matado Un insecto Invisible Que volaba La zarpa Que clavó Y el gato No es menor Certeza Que mis uñas Todos esperan Que me mustie Como una tonta Que me envilezca La primera ruga Pero yo amo El tiempo Y las transfiguraciones Cómicas Creo en las galaxias Y en los virus Soy un animal Tremendo De bien estar Cansada De la vida Solo me canso De morir Pasaría En estupi En spugni Con tu permiso Vals Perdonenme Este trajín Con la ternura Este No me olvides Que asfixio De un plumazo Este dolor Tan duro Que coloqué En el ala Me habrá hecho daño La lágrima O el semen Perdonenme Hablaba De los otros Y se me fue Lo mío Que golpe De carótida El susurro Del alba Pero no somos Todos uno mismo Me treco A la esperanza Entonces Si nace el héroe Es porque ha muerto Un asesino Creo en tus partos Tierra Por eso Juro por el hombre Virginia Valdominos Va a leer Se me ha perdido Un hombre A la esperanza Pedro Lluvera, que no ha podido venir al recital, pero nos ha enviado un mensaje y os lo voy a leer. Amigos, no me es posible asistir, pero os deseo que disfrutéis de un acto tan bonito y oportuno. Carilda, como Fidel, vivirá siempre en los corazones de los que ponen su mente y sus manos al servicio de un mundo más justo y hermoso. Estemos a la altura de nuestros héroes y maestros. Sigamos la senda correcta y feliz que nos marcan. Un abrazo para nuestro querido Menasa, tan admirado por la propia Carilda y para todos vosotros. Nos vemos pronto. Pedro, muchas gracias. Se me ha perdido un hombre Se me ha perdido un hombre Y lo busco por cifras y guitarras, por rostros y entrepisos, en el cielo, en la tierra, dentro de mí. Se me ha perdido un hombre Y me quedo temblando como quien no come sino polvo, como quien ya extravió la sombra. Pero no, que no, que no me ayudan a buscarlo A quién le importa si su mirada ha derrotado el tiempo A quién le importa aquella piel con ganas de la luz A quién le importan unos labios transparentes que no tuvieron hambre Unas piernas que sólo corrían al amor Se me ha perdido un hombre Y todos ríen, se entretienen, sudan, mastican, se desenvainan por las noches Despreciativos, inefables, maromeros, unánimes Como si sólo se hubiese caído un alfiler O la hoja más seca del árbol del bien y del mal Como si la muerte no hubiera entrado a destiempo en nuestra casa Y yo, pensando que era demasiado joven Que reunía láminas y piedras Pedacitos de mundo Hierros, cosas del mar Yo, pensando en su grandeza de criatura En cómo miraba Venus al atardecer En cómo cayó en la trampa Yo, pensando en dónde está la mitad del cuerpo mío En quién va a cantar ahora para quitarme el miedo En las veces que no nos besamos Y en las que nos besamos En sus ojos coléricos frente a la injusticia En ese silencio con que me responde En la herida que nunca le cosí En sus manos Se me ha perdido un hombre Ayúdenme a buscarlo Pronto, siento frío Aquí no hay lámparas ni claves No tengo redes ni computadoras No tengo flechas ni radares ¿Dónde está? Intenta ser mi sombra el desvalido Se me ha vuelto invisible entre gusanos Alejandra Menaza Alejandra Menaza va a leer Así que hace un año La cámara es... Gracias por ver el video Así que hace ya un año que no te veo, pero si ahora mismo estabas dibujando una tinaja y puliste después aquel acero y me juraste apenas sé qué cosas. Porque hablabas y yo siempre pensando en cómo ponerme el rostro de las santas, en cómo ir danzando por el mundo, en cómo peinarme al modo de la hierba, en cómo ser pan para otras hambres. Así que hace ya un año que no hablamos y yo que ayer te oí llamándome porque de nuevo andaba sin familia. No te habrás escondido entre las teclas de mi máquina, no estarás debajo de la cama para darme un susto, no estarás tú jugando a no encontrarme. Así que ya hace un año que no te beso ni me arañas. Y yo que anoche te enseñé este libro y nos quedamos quietos a esperar el alba y asistimos al turno del rocío en una ceremonia de ternura. Así que ya hace un año que no te siento burbuja de mi sangre y yo que te mecía esta semana entre los brazos como una espina inmarchitable. Cuando cualquiera ha dicho que me ama, casi sin darme cuenta, he encontrado en mi pecho un metatarso tuyo. Alguno viene todavía trayéndome un recado en su corbata sin saber que soy una estalactita que me lavo en las nubes, que huyo de pasaportes y embajadas, alguno que me quiso en el siglo anterior, que no conoce cómo te senté para siempre en mi sala. Cómo parpadeamos en una misma estrella, cómo ahora te busco en el insecto que salió volando. Ya todos dicen que esta casa es grande para mí, que estoy tan sola, que si regalo tus anillos, tus camisas, tus trastos inmortales, si los rizo o los cambio o los vendo, aconsejan que me vista de luto, que riegue nuestros gatos por el campo, que no le haga comidas a mi suegra, que apague ese retrato, que destruya tus espadas o las mande al museo o me las trague. Dicen que si mudo de sitio a algunos muebles, podré casi olvidarte. Y yo, fregando por la vida, sola, mientras se levantan a cantar tus partituras, y yo, náufraga, recibiendo algún silbido tuyo, vigilante en jardines, por si de veras te has escondido. Y yo, así, que hace ya un año que no te escucho, pero si estabas ahí, en la cocina, robándote el verano, si te vi de repente, Dios descaizo, y me revolviste el pelo, y te ataqué con un plátano, y caímos a esa risa tan bella de los niños, que sí, que hace ya un año que no te toco, pero si estábamos hablando del bloqueo, y de pronto tosiste, y te dije que el azúcar ha bajado de precio, que sólo te quiero a ti, canalla, no te acuerdas, te acuerdas. En eso, se quemó la carne, y nos miramos, pues que se nos ha quemado el tiempo, y la vida hace raspa, así, que hace ya un año. Cruz González, cuento, va a leer cuento. Cruz González, cuento. Yo era débil, rubia, poetisa, bien casada, tenía deudas y una salud de panetela blanca. Hicimos una casa pobremente, muchas ventanas, para enseñar nuestros besos a las nubes, para que el sol entrara. La casa era tan bella, que tú nunca dormías. Ya no eras abogado, ni poliomelítico, ni nada. Nunca dije, ¿cuándo vas a poner esa demanda? Porque yo tampoco cocinaba, fueron días, como no quedan otros en las ramas. Yo me empeñaba en sembrar algo en el patio. Tus gatos lo orinaban. Pero era tan feliz, que no podía decir malas palabras. Ay, una tarde, septiembre tomó parte en la desgracia. Ay, una tarde, Dios estaría sacando crucigramas. Ay, una tarde, pusiste tantas piedras en mi salla, que desde entonces ando inventándome la cara. El cuchillo tenía la forma de tu alma. Yo quería ser otra, hablar de las estrellas. Sobraron noche y cama. Yo me empeñaba en sembrar algo en tu pecho. Tus gatos lo orinaban. Y era tan infeliz, que no podía decir buenas palabras. Tarde en otoño, miré las sábanas amargas, el jarro de la leche, las cortinas y el crepúsculo me convirtió en su mancha. Yo era un clavel podrido de repente, un canario botado. Con empujones que lo gris me daba, entre temblores volvía la falda de mi madre. Pasaron tantas cosas mientras yo me bebía la soledad a cucharadas. Un viernes, un viernes, en que tu olvido me enterraba, llegué a la esquina de la casa. Estaba allí como una tumba diferente. Se veía otra luz por las ventanas. Tuve miedo de odar. Tuve miedo de odiar. Ya era hasta mala. Pasaron tantas cosas. El tiempo fue cosiendo mi mirada. Ahora no pueden asustarme con los truenos, porque la luz me alza. Ahora no pueden confundirme con un libro. Soy la palabra recobrada. Ríanse, agujas que en mi carne se desmandan. Ríanse, arañas que me tejen la mortaja. Ríanse, que a mí también, carajo. Me da gracia. Bueno, vamos a seguir con el poema Última elegía, en la voz de Pilar Rojas. Yo podría decir que estoy en primavera. Bajo un aire oloroso a luz definitiva. Y podría tapar la mirada bisiesta que se me está cayendo afuera de la vida. Y ser de flor, de lluvia, de mariposa buena, semejante a este cielo cuidado por la brisa, a la ignorancia simple con que quiere una abuela, o a la salud del alba, que es casi campesina. Pero me está llorando el corazón que llevo frente al hombre que tiene un poco de mi frío. Ya no puedo dormirme con párpados violentos. Él me espera despierto en la calle del vino. Quizás debo acordarme de este color que tengo. Y debo ser más tibia que un rincón del olvido. Le diré blandamente con mi voz de febrero. Enséñame una llama que se apague distinto. Y estaremos las noches que le faltan al tiempo en el lugar humilde donde se acaba un trino. Él, con la frente inútil que le puso el invierno. Y yo, como un adiós sujeto en el vacío. Que Parrillos va a leer Guárdame el tiempo. Guárdame el tiempo. Vuelves a renovarme el don perpetuo. Otra vez eres ese que me enseñó las señales del alba, el que salvó una hormiga en el borde del vaso. Vuelves para pedirme que reúna la corte de los gatos, que te ampare de aquel golpe en la nuca, que te dé mi tristeza como un sorbo. Que te recorte alguna uña que me moje de ti, que te acerque el café que no oscurezca, que me case contigo esta noche otra vez. Se nos quedaron muchas cosas sin hablar. Necesitamos una cita. Porque, ¿a quién le doy tantas caricias que sobraron aquellas que olvidé ponerte sobre el pecho? ¿A quién le cuento que he planchado, creyendo que era tela, tu perfil de muchacho? ¿A quién convido ahora con mis piernas y le enseño el jazmín que nació anoche y le pongo una abeja a que lo pique y le saludo la inocencia? ¿A quién le miento y juro? ¿A quién le tiro un pan contra la oreja? ¿A quién le digo que lo odio y luego que lo amo? ¿A quién le digo hijo y me lo paso por dentro como un trapo? Sé bien que estás metido en nuestros átomos, que te mueves en ese aire que espantó estas páginas, que observas desde los retratos, que te has caído hoy contra mi pecho y para que seamos uno solo, hasta este propio corazón me lo has parado. Sé que estoy muerta, soñando que te busco por el cuarto. Guárdame el tiempo, guárdamelo. Estoy segura de que puedes. Así no ha de caer la luna, ni tendrás que morirte en la mañana y el jueves será eterno y te besaré siempre, como el 24 de septiembre de 1981. Guárdame el tiempo, guárdamelo. Que no pase ni un minuto, que nada ciego nazca, que no se invente un aparato de tortura ni estalle otra contienda contra el hombre, que no cacen más pájaros, que no se malogre la pureza, que vuelvas a ser y aquel esplendor tuyo se mezcle, poderoso, a mis harapos. Guárdame el tiempo, guárdamelo. Te lo pido con rabia, con ternura, con todo lo que no es palabra. Para que siempre seamos lo estupendo, hombre y mujer, girando, nueva especie del mundo, ya casi un milagro, pues me han salido en la cara tus ojos y a ti en el rostro ni boca y no sé cuando te miro si eres tú quien me mira ni cuando tú me besas si soy yo quien te ha besado. Mi nombre me amenaza va a leer esta memoria. Esta memoria. Esta memoria. Esta memoria. Esta memoria que se cierne como a los borriones en la rama más alta de mí misma, es de escuchar la noche cuando hace sombra y el perfume persiste en su influencia, esas costumbres tuchas en la casa, húmeda del ensueño y la porfía. La casa donde amabas tu inocencia sigue guardando esos primores de ceniza, sigue con tu respiración flotando, acuesta, trae los fantasmas pensativos, está mi padre rodando entre las cosas, quería decirme, hija, al fin nos conocimos y han vuelto algunos pétalos que de un botón remoto habían caído, ha vuelto todo el tiempo que borramos en ese instante en que repito tu nombre y sin embargo no es latido. Que las arañas me enseñan donde tengo olvidada la nuca, está sin sábanas el lecho, en un sillón florece el frío. ¿Cuál es el mago que te trae a hoy y te pone a reunirme las orejas? ¿Cuál es el rico que me da tu cuerpo? Ya no es posible hallarte en remolinos, la sorpresa sería comerte con los ojos. La casa, la casa enorme, con soledades y heliotropos, lúgubre, vacía, la casa centenaria sigue goteando sobre mis heridas. Arrancaré las ogues de todos sus espejos buscándote, arrancaré las cenefas, los umbrales buscándote, arrancaré los muebles, los mosaicos, el sol, la selva que en el patio ha dado un solo paso, mi insomnio de león enternecida, arrancaré el recuerdo buscándote y he de encajar de nuevo en tus costillas. Arrancaré los rincones de la casa, la casa, sí, la casa donde nos podrimos. Ha de quedar algún pedazo tuyo entre raíces, alguna vibración de tus entrañas, algún cabello que cayó de pronto y luego fumilo de agonía, el dejo de tu voz entre las horas. Ha de quedar el giro de tu mano al fin llamando. Algo espantoso y bello y yo sabré quién eres, yo te reconoceré de rodillas ante el grito del agua, yo te reconoceré aunque sea por el gusto del fango y te daré por muerto entonces, devastado este reino, pero tranquila, en orden, porque tendré el consuelo de imaginarte a salvo de los hombres. Quepa Ríos va a leer Adiós. Adiós, locura de mis 30 años, besado en julio bajo la luna llena al tiempo de la herida y la azucena. Adiós, mi venda de taparme daños. Adiós, mi excusa, mi desorden bello, mi alarma tierna, mi ignorante fruta. Estrella transitoria que se enluta, esperanza de todo por mi cuello. Adiós, muchacho de la cita corta, Adiós, pequeña ayuda de mi aorta, tristísimo juguete violentado. Adiós, verde placer, falso delito. Adiós, sin una queja, sin un grito. Adiós, mi sueño nunca abandonado. Carlos Fernández va a leer La hormiga. La hormiga. Con tu presencia súbita de obrera, andabas trajinando en una espiga. Luego te vi, ya tarde, con la miga del pan que me sobró. Qué primavera entraba con la verde enredadera. Y yo, siempre de amores tan mendiga, no supe ser tu madre, pobre hormiga. No supe que mi cuerpo era tu acera. Así, cuando viajabas por mis brazos, caíste hacia la hierba con tus trazos en un último intento de aventura. Te pisé sin querer, mi niña oscura, mas todos saben que me hará pedazos alguna como tú en la sepultura. Cruz González va a leer Letanía del Canto. Letanía del Canto Anochecida en mí, sola entre zapatos, yo le puse a este miedo un nombre cada día. Pero siempre era inútil, acompañante anónima, paseaba mi sorpresa por frente a las hormigas. Anduve en casas tristes y le miré los ojos a la gente perdida. Tropezaba jazmines en mitad de la tarde, el invierno y la lluvia salían de mis hombros. Hoy felicito a todos los gusanos del mundo y canto rompiéndome las lágrimas. Canto junto a la manzana sostenida contra el aire y junto a los prostíbulos, junto a los leprosorios y las cárceles. Ya no me duele la carne donde estoy, es que llego a la muerte desde todas las cosas. Canto tanto precisamente frente a ese viejo inválido que se cayó en la calle, frente a los que no pueden llorar de tanto llanto. Sí, con este corazón que no se pone ropa, con lo que dejo mío adentro de los hombres, con lástima y cansancio, con el ladrido ancestral que me quitaron, con todos estos niños que tengo sin hacer, con mi piel derretida hacia el crepúsculo, agobiada por rostros que demoran, canto, sí, aunque voy a vivir más tarde debajo de los árboles. Bueno, estamos terminando, Amelia Díez va a leer Busco una enfermedad que no me acabe, ¿es así? Busco una enfermedad que no me acabe, busco una enfermedad que no me acabe, sino el dolor constante de la vida, algo para fingir que estoy dormida detrás de este temblor de escarcha grave, busco un agua cósmica que lave la lágrima terrible que me oxida, busco el morir distinto y voy herida por la pena vulgar que nadie sabe, y así me marcho sonriendo a todos luminosa de gracia y desventura con el secreto horror hasta los codos, callándome en el verso y en la prosa para que escriban en mi tierra dura esta mujer ha muerto de dichos años. Y para terminar vamos a leer bueno Alejandra Menaza va a leer ¿cómo se titula? La voz de la novia La voz de la novia Espera, espera Quiero hacer alguna cosa Nada, está grabando Voz de la novia Si el tiempo no estuviera raído de venganza Si no hubiese ahorcados al atardecer Si no estuviéramos a mil novecientos cincuenta y ocho en Cuba Si la sierra no fuese mi propia entraña Yo podría decir que te amo Pero es que parpadeo y se me borra un campesino Un niño del alba y la pequeña trampa de ternura con que te esperaba se deshace Pero es que me detengo a contar los tomeguines y un avión interfiere la gracia Entonces me deshago de tus muslos y arranco los anuncios de nuestro amor porque di a esta hora cuando los muertos de mañana nos dan la mano y la guitarra no es una parte de la música y caen ametrallados los papalotes de los niños a esta hora cuando se acaban los pañuelos en las madres y el manicero fulge como lágrima a esta hora del castigo y el arresto de la huelga y el sabotaje del despedirse a esta hora de la América empinándose a esta hora tuya y mía y de los otros di no se malogra el beso de los amantes si la luna no estuviera temblando de injusticia si el ojo de la abeja no duplicase el arma yo podría decir que te amo pero ha sonado la guerra y todos los alfileres se declaran no me toques granada taciturna estallaré para la patria muchas gracias a todos vamos a repetir porque a Carina la vamos a seguir leyendo toda la vida así que seguramente seguiremos haciendo recitales en homenaje a su obra muy bien muchas gracias a todos aplausos aplausos Gracias.